Bueno, hoy una jornada de domingo, linda, con mucho calor. La arrancamos tempranito en Estación Ataques, en el Bicentenario de la Batalla de Tacuarembó, con mucho público, con desfile, una linda fiesta y un hermoso monumento que queda para toda la comunidad y para toda la gente que quiera visitar y recordar lo que fue la última batalla en territorio uruguayo de nuestro prócer, el General Consejero de los Artigas. Y hoy desde hace unas dos horas acá en Cerrillada, a seguir trabajando en algo que es tan lindo que es una fiesta que integra a las familias. Es una fiesta de seis comunidades del interior, pero que en definitiva el mayor valor es integrar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, en cinco o seis fines de semana, de verano, con mucho calor, pero con eso que tiene el interior, ¿no? Con ese calor humano que tiene el interior y que, bueno, que la Intendencia Rivera sigue trabajando, sigue llegando, seguimos apostando a las obras, a la cultura y al deporte. En este caso es el deporte y la integración familiar. Así que es un placer estar acá en Cerrillada con un montón de amigos que tenemos en todas las localidades y, bueno, poder ver a algunas personas ya mayores corriendo con este calor. La verdad que eso motiva bastante y la idea es que esto continúe, que esto no pare y que cada año podamos, desde la Intendencia, seguir generando más cosas para que la gente del interior también se sienta integrada. La vigésimo cuarta edición del Intersonal, aquí en Cerrillada, con la compañía del señor intendente contador Richard Sander y del secretario general, arquitecto José Mazzoni, para prestigiar lo que es el lanzamiento de esta edición, que como todos los años se junta y une toda la familia rural a través de este evento deportivo, de nuestro principal deporte que es el fútbol, en dos categorías. Ahora estamos disfrutando del último partido de la categoría de veteranos y luego se viene la categoría de mayores. Este es un evento que hemos tratado de apoyarlo principalmente porque no queremos que se terminen estas costumbres. Costumbres de que a través del deporte toda la familia se integre, de que se vuelvan a encontrar año a año en este evento deportivo, padres, nietos y durante 24 años habrán historias para contar alrededor de estas canchas, debajo de estos sombrites, de las carpas, que cada población, porque se juega en cada localidad una etapa, se van juntando y se van armando. Y ahí se van tejiendo todas estas amistades, se van tejiendo los valores y los niños van creciendo en este ambiente. Y eso es lo bueno, eso es lo que hay que resaltar. Acá vemos los jueces, vemos que se separa solo un pequeño hilo, se separa toda la gente de los jugadores y eso habla justamente de los valores que se respiran aquí en el interior profundo. Hay mucho trabajo más, el placer que está ahí el pueblo, está ahí jugando, la familia, los hijos, eso no hay precio. El cansancio es grande, más después que cuando sentás, dormís, te acostás y besos y te ganas el precio que tenés. ¡Gracias!